Hola a todos, hoy estoy aquí para hablaros de los diferentes tipos de peeling, que es una de las preguntas que más nos estáis haciendo. Respecto a los peelings, lo que hay que saber es que no son otra cosa sino que sustancias químicas que lo que hacen es producir una exfoliación de la piel. Entonces, en función de lo agresivo que sea ese ácido, penetra más o menos a nivel de la piel y es así como podemos dividir entre los peelings superficiales, los medios y los profundos. Los peelings superficiales son aquellos que afectan a la capa más superficial de la piel, es decir, al epidermis, sin llegar a penetrar completamente a nivel de la dermis. Y lo que promueven es una renovación celular, es decir, una exfoliación superficial y por eso producen pelados más sutiles, más finos. También, como generan cierre e inflamación a nivel de esa capa más superficial, estimulan la producción de colágeno, pero para ello son menos potentes que otros peelings que sí que afectan a planos más profundos de la piel. Los peelings medios son los que llegan a la dermis y llegan hasta una capa intermedia de la dermis y se quedan a nivel de la porción más superficial de esa zona intermedia. Estos peelings estimulan un poquito más esa producción de colágeno que nosotros llamamos neocolagenogenesis y lo que vamos a mejorar es arruguita fina, incluso arruguitas un poquito más profundas. Por supuesto, producen exfoliación porque llegan también a afectar a esa capa más superficial y conseguimos una mejoría un poquito más rápida de la piel, pero sí con un poquito más de recuperación post peeling. Y luego tenemos los peeling más profundos que son aquellos que llegan a penetrar completamente a nivel de la dermis, que sería la segunda capa de la piel, es decir, llegan hasta la dermis profunda. Estos peelings sí que consiguen resultados mucho más espectaculares, con menos sesiones, pero sí que es cierto que son los que más riesgo tienen de producir efectos secundarios, como hiperpigmentaciones o incluso cicatrices. Por eso sí que es cierto que son los que menos utilizamos. Esto es un poco un resumen de los tres tipos de peeling en función de la actuación que queramos con ellos y de lo que queramos conseguir. En sucesivos vídeos os iremos contando no solamente los tipos de peeling, sino también los ácidos que utilizamos y que podemos mejorar con todos ellos.